Hola, hola linda gente, saludándolos nuevamente un nuevo día más aquí con ustedes Karen Muy feliz, muy alegre gente porque este día estamos en el gran festejo de mi cumpleaños Estamos celebrando mi cumpleaños De antemano gracias a todos ustedes, siempre nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube En todas las plataformas donde nosotros podemos llegar a cada uno de ustedes Muchas gracias a todos por sus felicitaciones, por sus buenos deseos Saben que siempre estoy pendiente de cada comentario Muchísimas gracias, pues gracias a Dios un día más, un año más de vida El cual estamos festejando aquí con mi familia Así que muy contenta, muy feliz de poder compartir este día con todos ustedes A través de aquí de forma virtual, donde sea que ustedes estén Muchas gracias a todos por preferir nuestra música como Grupo Atardecer Tropical Gracias, gracias a todos Y bueno, aquí les vamos a mostrar un poco Miren, se pueden ver, allá anda, allá anda la señora Berito Bueno, ya les vamos a mostrar cómo está el panorama aquí por esta zona del Cantón Chaparral Gracias, gracias, gracias Vamos a ver ¿Qué me dices? A ver si ya empieza Sí, ya Las cuatro Ya vamos a empezar con la show El nuevo Pichana es la delantera Vamos a destronar a la Erika Bueno, aquí vamos a empezar con el show de este día Aquí tenemos los que son las cocineras del día de hoy Este día nos liberamos del grupo de la música Miren, nos tocó ser cocineras Gracias, gracias aquí a todas mis hermanas, a mis tías Aquí, allá los esposos de mis tías que están allá presentes en la cocinada Miren qué bueno les quedó este pollo Miren, ya, Erika poniéndole el toque Oh, delicioso Ahí está miña Betty Saluditos, allá está Allá está Luma, esposo de mis tías Luma Y allá está, allá está niña Mirna Allá, niña repartidora Saludos para todos Ahí estamos entonces, vamos a ver gente Vamos a ver porque aquí solo estamos en la cocina Aquí es Ñaverito Ñaverito, la cocinera Ah, cocinera especial, la chef Master Chef Vamos a ver gente, vamos a ver Ok Tercero y último llamado a los amiguitos Sentaditos chicos aquí Si no, por favor, ahora Ahí van los padres ya Segunda tarda ya Hoy como cinco vueltas le vamos a ver a los padres Se juegan las veinticinco gallinas que tenía Mirna Y los cinco gallos viejos, compadre Ella huele a la crán, el escorpión Los chupes Y una chacha que tenemos ahí medio parqueada Ok, sentaditos Vamos a comenzar, a ver Buenas tardes No, pero yo con alegría A ver, buenas tardes Es que no me conteste porque no se ha bañado A ver, buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes Que tal si regalamos un fuerte aplauso a nuestro Diosito lindo Verdad, que nos presta la vida un día más Porque esto es prestado a usted Y ahora regalamos un fuerte aplauso a nuestra agasajada carencita Dame un aplauso, muchas felicidades Así que en este momento Que alguien te agarre el telefonito Porque yo no arranco sin que tú nos des las palabras de bienvenida Usted es la anfitriona Llámese a la mami, a la sister, a toda la abuelita La abuelita, las tíos A todos, eh Ok Como les decía pues Esta señorita hoy está en manteles largos Pero no soy yo Y sigue Que nos va a regalar esas palabritas En la cual pues Ella nos va a decir Cómo es Cien Cuántos años Que casi no le gusta a la mujer decir cuántos años Cumple, hermano Pero hoy es el día que sí lo tiene Joder, este día Te me adelantaste Ok, démosle un fuerte aplauso Bienvenida a nuestra cumpleañera Bienvenida 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 Bienvenidos a todos Muy buenas tardes Te mando dar gracias a Dios Antes de todo Porque gracias a Él estamos aquí Gracias a Dios Él me ha permitido Un día Un año más de vida Gracias a Dios Y a la Virgencita Que siempre nos ayudan a salir adelante Y también gracias a todos ustedes Por estar aquí presentes Fue una fiesta así preparada de repente Ustedes saben a todos Incluso a unos A unas horas antes Les estuvimos aquí Haciendo la invitación Y otros que igual quisimos invitar Y pues no nos dio el tiempo Si ustedes saben A mí me gusta celebrar bastante Con todos Aquí los del Cantón Y luego personas que han venido de lejos Amigos que hemos conocido Por parte de la música Y que siempre están pendientes Y están ahí con nosotros En todo momento Ahí a todos Muchas gracias Y pues espero que este día La pasemos bien Que todo es para divertirnos Así que muchísimas gracias a todos Excelente Bueno que a mí me tengo Este Iba a hacer sorpresa Pero no podíamos hacer la sorpresa Porque realmente Ella Ella estaba preparando Otra chonguenga Pues El viejo Pero a mí me dijo Que hoy era el Chamberlán de honor ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿Por gordura O por estatura? Vaya vos Sentate Canela Yo le digo Canela Por el color Y la otra La manchada No, no Ya todos Mis acompañantes Y que bien Que todo convergió Porque ella estaba Preparando Mamá Por otro lado ¿Y qué pasa? Mira De caprichoso ¿Qué? ¿Qué? Mira Ahorita Voy a agarrar feo A este chuche Ok Miren Quiero que Pongan las pilas Porque ahí tengo premios A ver Yo quiero que me levante la mano ¿Quiénes han venido contentos hoy? A ver ¿Quiénes han venido contentos? ¿Y por qué? ¿Y solo ustedes? ¿Y otra gente? ¿Qué pasa? ¿Quiénes han venido contentos Después de no bañarse Una semana? Ahí sí Ahí sí No, ahí sí Ahí sí Mira, hija La verdad Me pones los premios ahí En esta mesita Sacame Sí, por favor Tú me vas a ayudar Todas las pistolitas Que están allá Y que ha comido Yo le chico un poco Quiero escuchar Tres quejidos de dolor ¿Y querés que venga la ambulancia? Sí Adelante 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 Caminante Me copia Charlie Tenemos un código Papa Acá en Los Benites 10-4 Candiguera Sierra Vamos más rápido Un aplauso para Por ser la primera Cumplia ¿Vieron que poco pasó? Miguel Salvador Hoy vamos a hacer mis Los Benites Pase, pase Si tiene otra Joda Vientenme la vida En serio Si tiene una Solita Más de la de Taquito Va, miren La pregunta es ¿Pueden modelar Ustedes o no Pueden modelar? Yo Sí Yo Sí ¿Y vos podés Briseita? Sí Va, va, va Ponete las pilas Porque esta vez Que es matrera Mira Vaya Yo Yo le voy a dar Una breve clase Bueno Es más De las señoras Y señoritas Que están acá Algunas están Acompañadas En la Mada O yo qué sé Pero si tienen Un mariscal En la casa Un novio Un boyfriend Regálenle Un modelaje Si no le dio Nada el 24 Ni el 31 O está esperando Hasta el 14 ¿Qué tal usted Le llega al 14 Le diga Viejo No querés Que te modeles Me importa Le da para Moya Sí o no Valmori O sea La llama del amor Nunca se apaga No hay edad Imagínense que Llega su vieja Y le diga Viejo No querés Que te modeles Gordo Hoy nosotros Los hombres Llega suerte Gordo Abna Gracias. Gracias.